Hola, hola chicos. Hoy vamos a hacer un video diferente. Decidimos venir a visitar unas ruinas que están muy cerca del puerto de Veracruz, exactamente a una hora veinte minutos más o menos, y se llaman Kiwixlang. Así que quiero que me acompañen en este recorrido para conocer un poquito más de lo que tenemos en el estado. Acompáñenme. Y aquí venimos llegando. Es un caminito empedrado. El aire está riquísimo, se siente frío, algo que a mí me encanta. De la carretera que va Nautla se desvían aproximadamente un kilómetro para poder llegar. Bueno, entrando, hay una chocita. Allí hay una persona que te recibe para que puedas adquirir tus boletitos. Los menores y estudiantes no pagan y los adultos pagamos cuarenta y cinco pesos, lo cual se me hace sumamente accesible. Esto es parte de nuestra cultura, parte de nuestros antepasados, y pues seguimos en este recorrido. ¡Ay, Diosito Santo! A ver si llego. Y aquí seguimos, tratando de subir al Cerro Santo Cristo. Ya no puedo. ¡Dios mío! ¿De dónde saca energía Fabián? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Y no se puede subir! ¡Ah! ¡La última parte! ¡Uf! ¿Dónde puedes subir? ¡Entra por acá! ¡Entra por acá! ¡Entra por acá! ¡Entra por acá! Bueno, el día de hoy mi guía es Fabián. Y, ¡ay, como delos! Está literal. Esto es un cerro. Estamos subiendo el cerro. Y hay más vestigios de... de tumbas. Bueno, y vamos a seguir subiendo el cerro Según esto hay otras más cosas acá arriba A ver, aquí estamos en una encrucijada porque hay como tres caminos para seguir subiendo el cerro Tomaremos este Bueno, y esta es como la última parte, se terminan las escaleras, hay una cuerda para subir literal a la punta del cerro Y allá viví de intrépida ¿Mamá, puedo viajar? Bueno, y esto fue todo por el videito de hoy, espero que les haya gustado A mí en lo personal me encantó visitar Kiahuiztlán, no aprendí el nombre Se los recomiendo mil por ciento Solamente me hubiera gustado como que hubiera letreros indicando qué significaba o qué pasó en cada una de las áreas Creo que la Ina por ahí le falla eso Pero en general está muy bonito Algo que se me olvidó fue que borré por error de un video Donde se ve una vista increíble de la playa Villarrica desde el cerro Y de verdad, se los recomiendo mil por ciento Gracias por haberme acompañado en otro miércoles de videito Y los veo el próximo miércoles ¡Mua!